¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad no me importa. Pero ando contento de ver que ya puedo subir vídeos de vuelta, y haré todo lo posible por no cagarla y me metan otro strike, porque si no, pierdo mi canal. La verdad pensé que no podría subir vídeos por 3 meses, pero veo que los 2 strikes nomás no me dejaban subir vídeos por 2 semanas. Pero bueno, ya podré volver a subir lo que me gusta a mi canal principal, en vez del otro, que nomás subía cualquier cosa y ni editaba los vídeos y hacía puros directos. Bueno, ahí los proyectos que tenía pendiente, ya los subiré semana por semana. Bueno gente, solo quería decirles eso, adiós, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!